Muy bien, estamos retornando después de nuestra primera pausa y voy a saludar en esta oportunidad al doctor Roberto Parada Mole, abogado conocido en nuestra sociedad, que viene a denunciar, ahora está trabajando en un departamento jurídico dentro de la Universidad Gabriel René Moreno, y viene a denunciar, escuche bien, viene a denunciar un supuesto hecho irregular, supuestos cobros irregulares, por parte de quién, por parte de la mano derecha, del hombre de mayor confianza, del señor rector Saúl Rosas. Hablamos de, mejor que lo diga él, para que le vamos ya conociendo la denuncia que viene a hacerla pública, porque ya hay una denuncia oficial dentro de la unidad anticorrupción del Ministerio Público. Doctor, buenas noches. Buenas noches Alberto, un gusto saludarlo, gracias por la cobertura prestada en su prestigioso medio de comunicación. Bueno, no, en primer lugar, mi persona debe manifestar de manera clara y contundente, de que estos hechos de corrupción cometida por el funcionario público, funcionario administrativo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el doctor Carlos Mauricio Arroyo Balboa, secretario general de la Universidad Gabriel René Moreno, obviamente de que a mi persona, en mi condición de jefe de departamento en la DUI, y cuando me encontraba como jefe de departamento en la Universidad de Activos Fijos, la colega de trabajo, la doctora Norma Álvarez de Guzmán, me hizo conocer ella a mí, sobre un tema de corrupción, sobre un tema de irregularidades cometida por el doctor Mauricio Arroyo Balboa, en cuanto a los cobros que él realizaba, de manera mensual, durante todo un año, en la suma de 3.500 bolivianos. Estos 3.500 bolivianos, si nosotros Alberto nos ponemos a sumar, se hace aproximadamente 42.500 bolivianos, durante todo un año. Pero posteriormente, para poder elaborar un segundo contrato de trabajo a plazo fijo, le saca la suma de 1.500 dólares. Es decir, aparte de haber sacado 3.500 bolivianos mensual, durante todo un año, mediante la coacción y la extorsión, como ustedes hemos presentado la prueba, posteriormente, para la pobre mujer, en su desesperación, le da 1.500 dólares más, para un segundo contrato de trabajo a plazo fijo. O sea, imagínese usted, está este señor viviendo a consecuencia de una humilde trabajadora universitaria. O sea, hay la servidumbre económica por parte del abogado Carlos Mauricio Arroyo Balboa. Y, obviamente, ejerciendo el poder que él tiene en el 2015, en su condición de asesor del rectorado, obviamente, de que se sacaba estos dineros, que, traducido a los hechos, son hechos de anticorrupción. Por supuesto. Obviamente, de que yo, cuando tuve conocimiento, porque la funcionaria, Norma Álvarez de Guzmán, vino y se quejó a mi persona, porque yo era su jefe. Entonces, yo no puedo quedarme callado ante estos hechos de corrupción. Y, obviamente, que inmediatamente, he puesto en conocimiento al Ministerio Público, he puesto en conocimiento de la unidad de anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, porque estos hechos de corrupción no deben ser protegidos, no deben ser que no quede en la impunidad y que, obviamente, que la justicia tiene que actuar sin privilegio. Por eso es que nosotros hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público un hecho de corrupción, hemos sentado la denuncia, el día de hoy le he presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, hemos presentado los elementos de prueba que demuestran los hechos que yo estoy denunciando. Es lamentable que el Secretario General de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, realice estas conductas antijurídicas, realice actos de corrupción, que yo, en mi condición de administrativo, no lo voy a permitir, porque toda la persona que trabaja, Alberto, es porque necesita. Por ello, yo he puesto en conocimiento al Ministerio Público sobre estos hechos de corrupción. Y, de la misma manera, bajo el principio de la responsabilidad profesional, bajo el principio de la responsabilidad del acto administrativo, el día de hoy, recién, debo manifestar, Alberto, que he puesto en conocimiento de la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad Autónoma de la Universidad de Moreno. He puesto en conocimiento del señor rector de la Universidad Autónoma de la Universidad de Moreno. He puesto en conocimiento del querido licenciado Saúl Rosa Ferrufino. Le he hecho conocer, en el transcurso de la tarde, un memorial, en la cual le adjunto una copia de la denuncia y le adjunto un CD, donde claramente se demuestra de que el Secretario General de la Universidad Autónoma de la Universidad de Moreno, lo voy a decir con clara y precisa palabra, es un corrupto. Es un corrupto, es un vividor de la clase trabajadora, de la clase obrera, de las personas que trabajan de manera honesta, de las personas que se sacrifican todos los días para poner el hombro a la Universidad de Gabriel René Moreno. Por lo tanto, estoy seguro, porque siempre el licenciado Saúl Rosa, desde que yo trabajo en la gestión 2014 a la presente fecha, siempre me ha manifestado lo siguiente, Roberto, actúese bajo los principios de honestidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. No solo me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a todos los asesores del Departamento Legal, los asesores de rectorado y todos los funcionarios que somos parte del gobierno universitario. Por eso es que yo me he visto en la obligación, primero de denunciar ante el Ministerio Público y después poner en conocimiento de él estos hechos de corrupción. Y yo estoy seguro de que él debe proceder de manera inmediata a su destitución de este mal funcionario público. ¿Todavía usted no se ha reunido de manera personal con el señor rector? No me he reunido de manera personal. Pero ya sabe... Yo le he puesto en conocimiento... A través de un memorial. Porque a través de un memorial, asuntándole la prueba documental y la prueba del CIDI, en la cual se deja en evidencia de que este señor, Caulo Mauricio Arroyo Balboa, es un corrupto. Permítame, doctor, lo que usted está denunciando es demasiado grave. Y esto preocupa porque, oiga, es la universidad, Gabriel René Moreno, la universidad estatal, hay mucha gente que de repente, por la misma necesidad de mantener un trabajo, oiga, tiene que llegar a estos extremos, de pagar, oiga, por adelantado, o qué sé yo, como comprándola a la pega. Hágame el favor. Y me imagino que no debe ser el único caso. Tenemos unos audios. Vamos a escuchar los audios, por favor, que nos han llegado, de la Gabriel René Moreno. ¿Tenemos los audios, por favor? Por favor, colocamos los audios para que la gente, la gente que está viendo el programa, se dé cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Doctor. Yo solamente quiero aclarar, y por intermedio de este medio de comunicación, me dirijo al señor rector. Yo he puesto en conocimiento de un solo hecho, la doctora Norma Álvarez de Guzmán. Tengo cinco casos más, en la cual se le va a hacer conocer también. Cinco casos más, y cometido, ¿sabe por quién? Por el mismo corrupto, secretario general de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno. Mauricio Arroyo. Mauricio Arroyo Balboa. Por el mismo. Y recién lo más fue posicionado, ahora un par de meses, ¿no? Nada más. Menos de mes y medio, y ya está haciendo su picardía. Qué belleza, qué vergüenza. ¿Tenemos ya el audio? Vamos, por favor, con ello. Escuchamos, por favor. La mamá del doctor Arroyo. ¿Ya? Me dijo que usted había grabado el audio que habíamos hablado los dos. Sí. Y se lo había hecho escuchar al licenciado. Mire, uy, me daño, ya le cuento. Me he sentenciado, doctor. ¿Qué le ha dicho el doctor Mauricio Arroyo y su madre? Ay, ella, él no, Mauricio Arroyo, la mamá, doctor. ¿Qué le dijo? Ah, yo le pido por mí, doctor, de que no lo entre el audio, yo sé que lo grabó, doctor. Pero yo... Y me ha sentenciado. ¿Pero qué le ha dicho? ¿Pero qué le dijo usted, doctora Norma? La madre. ¿Qué le dijo? La madre, la madre me dijo de que, si era verdad, yo tenía problemas. ¿Y por qué tiene que tener problemas? Pues usted, si usted es la que la han extorsionado, ella y su hijo, ¿por qué tiene que tener problemas? Pues usted, si usted es una persona trabajadora y yo la he visto en el tiempo que ha trabajado ahí. Sí, pero me dijo de que el doctor Parada me dijo, dio su nombre de usted, me dijo Norma. Y que usted ha dicho, me dijo, de que mi hijo ha recibido plata. Yo estoy hecha pomada ahorita. Y todo esto le va a traer consecuencias. Y me dijo si usted habla un mes. ¿Y por qué tiene que agarrar y tener consecuencias? Digámonos, si usted lo que ha hecho es agarrar y quejarse, porque cuando yo era su jefe, igual le ha dicho usted al ingeniero Moreno de esta situación, le ha dicho al doctor Durán, también le ha dicho, porque usted no está mintiendo, pues. Sí. Por eso, doctora, entonces preste tranquilo usted. Pero no lo vaya a... No, 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 no. No, 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 no lo vaya a ver. Se calla decir que no, 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 apraza el fondo, que yo le conté el pecho y yo le iba a arreglar. Por favor, hágalo por mí. Ya, doctora, yo le voy a ver el señal. Muy bien. Esa es la primera. Hay otro audio más donde, si no me equivoco, usted es amenazado, si no me equivoco, ¿no? Lo buscamos de manera interna, por favor, el audio de la amenaza donde habla precisamente con el señor Arroyo, ¿no? Así es. Lo buscamos y cuando lo tengamos, por favor, me comunican. Doctor, por lo que pude escuchar en este audio, la señora madre del señor Mauricio también está de por medio. ¿Con qué tiene que ver? Sí, lamentablemente, este, yo nací de una mujer, yo respeto a las mujeres, así como todos las respetamos, pero lamentablemente, este mal funcionario público, corrupto, Carlos Mauricio Arroyo Balboa, usa, al ser más querido que uno tiene como persona, que es la madre. La utiliza, la utiliza la madre, para que sea la madre la que agarre y recolecte la plata. ¿La madre es padre de la universidad también ahí? Desconozco, pero la cuestión es de que ella, le obliga al doctor Mauricio Arroyo, que la funcionaria que está dentro de este proceso investigativo, sea la que vaya y le entregue la plata al domicilio de la madre, o sea, imagínese usted, y lo que yo digo, oiga, ese hombre, no siente, no se pone a pensar, de que está involucrando a su madre un hecho de corrupción, al ser más querido, al ser más amado, que es la madre, que es la que le da la vida a uno, para que la pobre mujer de repente ni siquiera tiene conocimiento de que su hijo, la plata que se le da los 3.500 dólares, boliviano, perdón, mensual, del sueldo de la doctora Norma, es producto de corrupción. Imagínese usted esos aspectos. Permítame, doctor, vamos a escuchar el audio cortito, es donde usted tiene ese choque con el señor Arroyo. Ya tenemos, vamos con ello, por favor. ¿Halo? Hola. Doctor, ¿cómo está mi doctor? Dime, querido Mauricio, dime. Por favor, mi doctor, me llamamos por una cosita. A ver, dependiendo. Entonces, la gente siempre habla, 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 son chines, chines, chines. Y ahorita me tocó, Oscar, el por el mismo tema, yo refiero a que las cosas yo sí tratarlas con usted, ¿por qué este video y yo tenemos ni un rayo, yo lo creo así, ¿no? No hay comentario a Tenerifeo Palacio de que usted estaría hablando diciendo de que no, que usted tenga un pícaro, que usted lo bote, me voy a hablar con el licenciado Saúl, para que lo bote, para usted si verá por una herida, por alguna cosa, o qué es lo que pasará. Usted tiene algún rayo y con esto no se muestra conmigo, ¿no? ¿Con quién? Yo lo llamo a ti porque no se muestra. Conmigo, ¿no? ¿Con quién tengo rayo yo? La potencia de cocina habla hoy día. Ah, por eso, pues. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Mauricio, yo te voy a decir una cosa, yo no tengo la culpa que, digamos, usted hubiera hecho lo que hizo, pues, ¿no? Entonces, ya, lo voy a hacer, no te preocupes, lo voy a hacer, no te preocupes, pues, lo voy a hacer, ¿ya? Pero yo no tengo la culpa que hubiera estado cobrando plata a la gente por contrato, he dicho. O sea, le dijo, ¿y después lo he topado de manera personal a él o no? Lo he topado de manera personal y me manifestó que él no sabía con quién se estaba metiendo, o sea, que yo no sabía con quién me estaba metiendo, entonces yo agarré la manifestación, ya lo amenazó. Aparte que me amenazó vía teléfono, como ustedes han escuchado, querido Alberto y señores que están viendo este prestigioso medio de comunicación en este programa, pues, yo le dije a él que yo no tengo miedo, al único que le temo es a Dios, digamos, ¿no? Los hechos de corrupción no deben quedar en impunidad y yo le pido así, con el debido respeto, querido y apreciado amigo, licenciado Saúl Rosa Ferrufino, rector de nuestra universidad, Gabriel René Moreno. Permítame un ratito, permítame un ratito, lo corto, lo corto, sé que está emocionado. Quiero irme a la pausa y luego en el segundo bloque le va a pedir o se va a dirigir con sus palabras al señor Saúl Rosa porque quiero mostrar una fotografía de la persona que estamos hablando. Estamos hablando del señor Mauricio Arroyo Balboa y no sabemos quién es ni la gente de repente no lo conoce. Vamos a la pausa mientras buscamos la fotografía, por favor. Muy bien, estamos retornando después de nuestra segunda pausa y vamos a continuar con esta denuncia que hemos conocido de parte del doctor Roberto Parada que denuncia de manera directa y puntual oiga al secretario general de la Universidad Gabriel René Moreno al señor Mauricio Arroyo de corrupción oiga lo trata de corrupto le dice que es un corrupto y de aquí para adelante que viene doctor ya esta denuncia está de manera oficial en el Ministerio Público la unidad anticorrupción quiénes son los fiscales que han sido designados a esta investigación. Bueno, de acuerdo a las investigaciones preliminares que he realizado me ha realizado mi persona y el día de mañana voy a contactar si es evidente y de acuerdo al rol de turno tengo entendido que hoy día estaba de turno la doctora Mabel Andrade Molina y el doctor Iván Ortiz Tristán entonces esperamos nosotros que ambos fiscales bajo ese principio de objetividad que le manda la ley orgánica al Ministerio Público así como también el Código de Procedimiento Penal y más que todo bajo el principio de imparcialidad de administración de la justicia de hacer prevalecer los derechos de esa pobre trabajadora universitaria la doctora Norma Álvarez de Guzmán para hacer prevalecer el bien jurídico protegido que es de la institución la Gabriel René Moreno es una persona jurídica que está compuesta por 100.000 estudiantes 1.500 docentes y 1.500 administrativos entre ellos mi persona entonces ese bien jurídico protegido no puede ser manchado el nombre la dignidad de las máximas autoridades universitarias tanto el señor rector y el vicerector porque ambas autoridades siempre han actuado bajo el principio de honestidad transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y no puede ser que el corrupto del secretario general esté manchando la imagen el buen nombre y la administración su gestión como máximas autoridades por eso es que yo le pido también de la misma manera al señor rector y le he hecho público y le he extendido un memorial y que inmediatamente se proceda a su destitución de este funcionario porque no puede seguir porque la institución no lo puede proteger porque como secretario general realiza estos hechos de corrupción si lo hizo con estas otras personas que son 5 más que tengo yo imagínese durante el transcurso del tiempo que está empezando su gestión que puede hacer este señor va a venderla a la universidad a punta de pega imagínese usted además que la destitución tiene que ser procesada porque aquí existe el delito claro el proceso penal va a iniciar yo lo voy a continuar hasta el final soy de la persona que cuando inicia un proceso penal jamás tuerzo la mano así me hable el presidente así me hable quien me hable aquí la única servidumbre que existe para mí es la ley la única servidumbre es la constitución política del estado así que yo estoy seguro de que el señor rector inmediatamente va a proceder a su destitución porque de no hacerlo obviamente de que él se convertiría en cómplice y él nunca ha sido cómplice de hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones dentro de la universidad autónoma esto va a provocar una roncha tremenda dentro de la universidad doctor se lo aseguro porque si bien es cierto la denuncia que usted está haciendo documentada con cd con audio y todo se tiene que investigar pero ya hay una ya hay un hecho que sin duda alguna pone en evidencia el accionar de esta autoridad que ahora que no hace ni dos meses que ha sido posicionado pero por encima de él está la imagen y por supuesto el trabajo que viene a realizar el doctor Saúl Rosa el licenciado Saúl Rosa debo ser claro siempre actúo honestamente responsabilidad desconoce bueno ya ahora le he hecho conocer de manera oficial yo estoy seguro que si él conociera él no permitiera estos hechos de corrupción por parte del secretario general porque los delitos son de carácter personal pero eso no significa de que su imagen su administración quede digamos en su gestión él ha sido reelecto porque el docente y el estudiante le han dado la confianza porque es un buen rector en la universidad porque es un buen vicerector el doctor Ulloa pero no por corruptos como el señor secretario general Mauricio Arroyo Balboa se va a fregar una gestión universitaria por supuesto estoy seguro que lo va a sacar estoy seguro porque él siempre ha actuado honestamente y transparentemente en la administración de la cosa pública en la administración de nuestra universidad autónoma Gabriel Tine Moreno permítame tenemos un tercer un segundo tercer audio lo tenemos por favor lo colocamos el otro audio donde precisamente se escucha de manera clara y contundente que la señora denunciante la que usted conoció la denuncia habla de que durante un año entero le pagó y para su segundo contrato dio 2.500 dólares no me equivoco bueno de manera mensual él estuvo sacándole mediante la extorsión y la coacción 3.500 bolivianos mensual su salario de ella 8.500 póngale usted un 45% un aproximado de lo que le sacaba de manera mensual y aparte de eso 1.500 dólares para su segundo contrato o sea no puede o sea es algo inconcebible es algo humano una persona ya tengo 5 más que van a ser investigadas y quien lo cometió el mismo funcionario público quien lo cometió el secretario general de la universidad autónoma de la universidad de Moreno entonces por lo tanto ¿cuándo se enteró usted de esto doctor? yo me enteré el 26 de septiembre presenta año en curso y usted me dirá ¿por qué tardó tanto en denunciar? ¿por qué? yo le voy a dar esta respuesta porque estaba recolectando los elementos de prueba para que esta denuncia sentada ante el ministerio público tenga los elementos suficientes y los señores fiscales pongan ojo a la corrupción cometida por este mal funcionario público obviamente que yo le pido y le exhorto al señor fiscal departamental y le exhorto a la policía boliviana de la unidad anticorrupción de los investigadores procedan de manera inmediata a realizar las diligencias investigativas y lo más importante ¿sabe qué querido Alberto? que la denunciada se encuentra extorsionada se encuentra coaccionada por este señor ¿sabe cuál es la finalidad? callarle la boca y eso obviamente que estoy seguro que el ministerio público la policía boliviana el señor rector el señor vicerector le van a dar toda la protección a esa señora la doctora Norma Álvarez de Guzmán para que ella hable la verdad perfecto vamos a colocar el audio por favor lo colocamos al comienzo para no seguir esperando y perdiendo el tiempo lo tenemos ya el audio vamos con el audio por favor después a ver qué me dice él porque él me va a decir no eso son siempre me ha dicho son me dijo órdenes de arriba entonces si él me dice no hay que seguir dando entonces yo decirle doctor mire quiere que por favor considera un poco claro porque es mucho eso es mucho también imagínese mensual eso doctora es la mi casa 45% 50% de su sueldo mensual eso no debe ser así entonces creo que es incorrecto yo vengo y yo entro al bañil vende periódicos cuida motos que me ha traído doctora y no me avergüenza decirle cuando usted me contó doctora a mí me puso triste doctora Norma que el doctor Mauricio yo haga eso está bien el año que yo le di yo bien sí que yo le di el año y él cuando me pidió para mi segundo cuando contrato los 1500 dólares me presté esa plata doctora y la estoy pagando y el mes de junio yo quede pagar y al 20% me gusta una amiga que me presta así claro y contundente el audio con la señora que le comentó usted y lo denuncia lo que pasa es que ella confió en su jefe que era yo como jefe del departamento activo fijo ella vino y se quejó porque fue posesionado secretario general inmediatamente le dijo usted tiene que continuar dando los 3500 bolivianos mensual y ella le dijo que no tenía que vergüenza obviamente de que esto a mi me llamó mucho la atención me molestó bastante nunca he tenido ningún problema de carácter personal con este corrupto de mauricio arroyo balboa pero ante estos hechos de corrupción ante la explotación laboral que hace económica que hace este señor en contra de esta pobre funcionaria administrativa de nuestra alma mater obviamente que yo no podía dejar la impunidad y tenía que poner en conocimiento del ministerio público y en conocimiento de nuestras máximas autoridades universitarias para que ellos actúen de manera inmediata y obviamente que así lo va a hacer el señor rector porque estoy seguro por sus principios que él tiene y siempre lo ha actuado de esa manera que él va a destituirlo del cargo que es lo que corresponde y posteriormente procesarlo para votarlo de la universidad porque no puede existir imagínese usted la situación no es fácil para el señor rector si no lo destituye se convierte en cómplice porque ya es conocedor de este hecho irregular bueno yo estoy seguro que él va a actuar bajo su sana crítica va a actuar bajo los principios de honestidad transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función con máxima autoridad ejecutiva y obviamente que lo único que a él le queda y estoy seguro es la destitución de manera inmediata porque no puede la universidad estar protegiendo un corrupto ¿me entiende? y ejerciendo un cargo de secretario general de la universidad autónoma Gabriel René Moreno vamos a ir a buscarlo mañana nos vamos a dar un espacio para ir a buscarlo al señor Mauricio Arroyo vamos a ver si podemos tener la ayuda usted doctor para que nos guíe donde lo podemos ubicar de manera directa seguramente mañana va a tener que ir a sus actividades normales y bueno pues podamos conversar con él para conocer su conversión porque él tiene que hacer su propio descargo y de repente demostrar que lo que se ha dicho de repente es un un homónimo ¿no? algo algo vamos a saber mañana doctor yo le agradezco por su valentía de denunciar este hecho este supuesto hecho de corrupción de frente y bueno pues lo ha llamado corrupto y vamos a ver si tiene mañana la suficiente moral para defenderse ante la misma cámara del programa camino del delito le agradezco muchas gracias Alberto por haberme invitado y reitero mi persona no va a callar mi persona va a investigar con el ministerio público la capacidad profesional que tengo como abogado me va a dar la tranquilidad que este hecho de corrupción al final va a tener su sanción y su sanción va a ser obviamente a futuro una sentencia condenatoria y obviamente a futuro va a ser de que este mal funcionario público de la universidad sea destituido del cargo y sea obviamente destituido también el ejercicio de las funciones como funcionario administrativo a la Gabriel René Moreno eso es lo que corresponde muy bien muchas gracias doctor Roberto Parada Molles denunció oiga al secretario general de la universidad Gabriel René Moreno vamos a ver que repercusiones puede tener este tema esta denuncia es bastante grave hay una comisión de fiscales ya designada vamos a preguntarle también cuando empiezan a trabajar cuando lo citan y le vamos a hacer un seguimiento minucioso a esta denuncia nos vamos a ir a una pausa cuando retornemos vamos a seguir hablando de malhechos policiales aquí en su programa Camino del Delito